Muy buenas a todos chicos, estamos aquí de nuevo, otra vez, en Boyle Battle Y a ver, tenemos que dibujar una campana Esto es sencillo, sencillo, sencillo De momento eso es lo que creo Siempre dibujo con esto, pero es que es lo que más me gusta La lana Vale, vamos a hacer, quita hombre Una campana Nada, la voy a hacer una más, para que la gente se pueda meter y todo Así, así Así Vale, creo que lo voy a hacer así Pero entonces no lo voy a hacer tan grande Hacer así, más o menos Tres, vale, por si acaso Así, así Esto lo quito, así que Así Triqui, 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 triqui Vale, campanita Este por aquí Así, así Vale Esto fuera Y ya tendría lo que viene siendo la campana Es decir, que la lana no me está Dando El toque que esperaba Pero, bueno ¿Qué se le va a hacer, amigo? Eh, ¿qué ha pasado? ¿Y mi música? Ah, vale Qué susto Así 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 Y así Y así Y ahora Así, así, así Hostia Hostia, qué campana más bonita, ¿no? Bell Lo voy a hacer de este bloque No sé Me convence más Uff Estar jodido, ¿eh? Joder Si más Si sois un normal Vale 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 Dicho Es como hacerla de nuevo No, ¿qué hago? Ay, Dios mío Ay, ay, Dios mío Ah, vale Este es el que va a fuera Me estoy poniendo nervioso Ya Es que ¿Por qué no lo he hecho Dando un principio con esto, tío? Si sabía que al final Me iba a convencer más Dos minutos Vale Me da tiempo al menos Uff 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 Quita Es que así es más difícil Construir, ¿sabes? Quítalo tú Quítalo tú Quítalo tú Quítalo tú Vale Vale Ahora este aquí Este aquí Vale, vale No hay presión No hay presión Solo una poca, pero No, joder 1,27 1,27 ¿Me dará tiempo? ¿Me dará tiempo? ¿No me dará tiempo? Uff Espero que sí Joder 2,3 Ahora No, joder Quita Este aquí Bueno, ese no me hace falta Este aquí Este aquí Oh, quita, hombre Mierda Vale, vale, vale Estoy muy concentrado ahora mismo Pero lo tengo, lo tengo Yo creo que me está Me ha quedado una campana Bastante chula Demasiado Diría yo Se van a enfadar Conmigo Por lo bien que han hecho A ver Tampoco tanto Igual Pero Van a decir Ostias Mira, pueden entrar Por abajo Y no quiero que la vean así Claro Evidentemente Madre mía No, no, no Eso sí Bueno, no Eso sí A ver Esta aquí no me gusta Madre mía Es que la decoro está por dentro Tío Qué puto vamos Una campana preciosa Bueno Una campana A ver si hago así No, no, no Así, así, así Confío, confío ¿Vosotros qué creéis? Está bien, ¿no? Una campana Normal A ver qué ha hecho la gente Un finisher Ya, pero hombre Es que esto Una campana Fuf 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 Bueno ¿Cómo que un epic? ¿Cómo que un epic? ¿Cómo que un epic? No le des un epic a esto, tío Esto sí que no Esto sí que no, por favor Esto es una super pub Lo siento Pero es que esto no es una campana O al menos yo no lo visualizo Igual vosotros sí Pero yo no A ver Oh Se me olvida este detalle Le voy a dar un ok A ver Sí, un ok Un ok, un ok, un ok Oh, mira la mía Qué bonita No, por dentro no miréis Que no tiene nada Voy a poner un legendario en la mano Para que vean Un good ¿Cómo que un super pub? Tú, desgraciado ¿Cómo que un super pub? ¿Cómo que un super pub? Habrá que ver la tuya, ¿sabes? ¿Qué es esto? No está flotando ahí nada Voy a dar un pub Bell Venga El listo de turno, ¿sabes? Toma super pub ¿Cómo? Agua ¿Esto qué es? ¿Una campana? Al revés No me gusta No me gusta Algo por dentro Oh sí, tengo un tolón de esto Te voy a dar un ok Parece chulo Coño, levanta Panda A ver qué dice el cartel Ding, ding Hostia, es que triste Parece un gorro Como dicen en el chat, tío ¿Cómo he quedado? ¡He quedado tercero! ¡He quedado tercero! Séptimo, quinto, tercero Guachaba Vamos Voy mejorando Voy mejorando Es que esta estaba chula Esta estaba muy chula Bueno Cada vez Cada vez mejoro más Cada vez mejoro más Cada vez mejoro más Bueno, si os ha gustado Ya sabéis qué hacer Si no, también Y nos vemos en más vídeos Adiós Adiós